Pues familia coleccionista y andamos en la T Y mire, los que acaban de colgar Los perrones, mire Aquí el chido, el chido, bueno, este está bonito Lo que no me late es de que al camión no le pusieron tampos Pero miren, este es el perrón Este es el mero perrón, miren Chuladota, señores, chuladota de Nissan Silvia Es un Nissan Silvia, ¿no? Sí, efectivamente Miren cómo está bien chulo esa tampografía preciosa Los colores en rojo con los rines en anaranjado y amarillo No, está perronzote, miren, ahí hay otro ¿Y qué es el otro? Oh, miren Miren dos perronzotes, el Toyota Supra, miren Toyota Supra, miren, ahí dice No, pues es que si sale, familia Y sale nomás que estos ya están en 15 barrotes Y la mera neta de aquí El único que me late es el carrito del Toyota Ya me lo vendieron El otro día me lo vendió este Un coleccionista Me lo vendió El puro carrito Porque las grúas Pues la mera neta, las grúas, miren Lo único que cambia es la pintada Es lo mismo ¿Ya ve? Es lo mismo Lo único que cambia es la pintada Entonces Y ya de plano este ya ni lo pintaron Miren Está chido el casting El único que me gustaría de aquí sería el carrito La neta A ver si puedo conseguir el puro carrito Me lo compro Y si no, pues ahí está, miren Dos perrones para coleccionar Claro, vean Con gusto se rompe en géneros Ustedes ya saben lo que coleccionan Que cada quien coleccione lo que quiera Pero miren Y este no me lo llevo Porque ya tengo El compa Memo me hizo favor de De comprarlo Y pasármelo Pero pues ya salió otra vez Y de ahí en fuera ya no hay más Ya no hay nada Y pues ahí está banda Y aquí de los De las Yada Toys Miren, aquí está este Chevelle Que eso sí no O sea, sí me late Pero no todo lo de rápido y feliz Eso sí no Los Los japoneses más que nada Y pues ahí está banda Ahí está Este que es un Impala Supernatural Ah caray no conozco esta Esta serie Hay que verla Hay que verla Hay que ver esta serie A ver qué onda De qué se trata Y pues sí banda Vámonos Fuga es todo lo que hay No hay nada Ya saben que aquí no dejan nada Aquí el que llega primero Se lo lleva todo Y pues ahí está Vámonos Disco a trate por fuga Pues familia coleccionista Andamos en una W Y miren lo que nos acabamos De encontrar Miren Ya la destapé Ya la abrí Ahorita nomás Este Vamos a ver si hay algo Miren Miren Cuatro cajas De hardware Señores Cuatro cajas Esta vendría siendo La caja G Mire Toda esta es caja G Caja G Caja G Caja G Uy por acá No Mira acá hay otra Ahorita la vamos a checar A ver si hay algo Aguánteme tantito Y ven Ahorita voy a Colgar esa Pero acá está lleno No creo que las cuelguen Pero ahorita la voy a acomodar A ver que sale Aguánteme tantito Espérenme Mire Ya abrí todas esas Miren lo que salió señores Salió el Perrón Señores Ahí está Miren Y vamos a abrir esta última Ojalá y salga otra Otra chuleta Pero miren La diferencia entre uno y otro Miren Ahí está Acabamos de abrir Varias cajas Y miren Vamos a abrir esta otra La neta Cuando hay varias cajas Familia Uno no puede grabar Uno tiene que Volar a abrir las cajas Porque Hay mucha gente Que Que hace lo mismo Muchísima gente Que hace lo mismo Entonces uno tiene que ser Rápido 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 Y vámonos Así que Volada Si no llega otro Más abusado Que tú Y te da vuelta Y mire Mire La caja Esta es la caja G Donde viene el Knight Rider Mire Ahí viene ese Yo ya no me voy a llevar Nada Absolutamente Nada de esto Más que mi Más que el Super Mire Más que el Puro Super Me voy a llevar Eso es todo Ya tengo todo De esta caja De hecho Voy a colgar una Miren Aquí está el patito Este también Mire Ahí está El que es el Treasure Con básico Ahorita los vamos A colgar ahí Y vamos a ver Si no Nos sale la chida Otra vez Mire Ahí está todo Déjeme Checo del otro lado Permítame Entonces déjeme Entonces déjeme Este Le doy la vuelta Y a ver Vamos a ver Si Que tal si viene la chida Por el otro lado Aguanteme Mire A ver si sale la chida El día de hoy Bueno ya salió Es mi primer Super de este año Mire Mire Acá Acá está Mire Híjole A ver Ojalá Y sea el bueno Si Ya son dos Cacería exitosa Familia Cacería exitosa Nos acaba de salir El segundo Super trecho Mire Ahí está Cacería Super exitosa Y ya pues Aquí están Los fonditas Mire Aquí están Los fonditas Aquí hay Barbies También Mire Mire cuántas Cajas 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 Lo voy a dejar Ahí Nomás voy a Comodar Una sola Caja Para enseñarles Los casting Que trae Esta caja G Y ya lo único Que Lo que nos vamos A llevar Son los dos Super Y ya Y esto Lo vamos a Colgar Aquí Mire Ahí está Que ni caben Yo creo que Ni los voy a colgar Familia Nomás los voy a Dejar ahí Y mire Eso a lo mejor Me los llevo Estos A lo mejor Me los llevo Pero Salió la perrona Familia Estoy bien contento Y hacía rato Que no encontraba Super Mucho Mucho Rato De hecho Hace como Unos 6 7 meses Que no encontraba Super Treasure Hunts Y mire Hoy Salió La perrona Familia Y pues mire Ahorita Vamos a Colgar Estos Y pues A ver Que sale Familia Y ahorita Voy a Acomodar Esa De mi Chance Ahorita Les voy A enseñando Lo que Hay Y a ver Que sale Aguanteme Tantito Y pues Familia Miren Les voy A mostrar Lo que Tiene Esta caja Ya He encontrado Esta caja Anteriormente Muchos De ustedes Ya saben Lo que Trae Vamos A colgar Aquí Esta caja Miren Vienen Los Bochos Verdes Vamos A colgar Eso Ahí Miren Las Rams Miren Lo que Viene Aquí Vienen Los TV Series Vienen Estos Otros Ahí Esta Ahí Esta Familia Listo 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 Miren Ahí Esta Para que Ustedes Vean Lo estoy Colgando Para que Ustedes Más o Menos Vean Lo Que Hay Nomás Voy A colgar Una Caja La Además La Voy A Dejar Ahí Lo Siento Si No Les Estoy Dando Las Mejores Tomas Pero Ahí Esta Miren Ahí Esta Pura Chula De Otra Señores Miren Vamos A dejarlas Ahí Miren Las Perronas Y Allí Esta Familia A ver Si No Me Regañan Ya Se La Sabe O A Vino Un Señor Un Empleado Y Me Dijo Que Él También Colecciona Entonces Yo Pienso Que Él Ha De Ser El El Chido De Aquí Y Me Dijo Que Se Había Encontrado Algo Bueno Le Digo Pues No Mucho Le Digo No Encontré No Encontré Nada Bueno Le Digo Pues Es La Caja G Le Digo Pero Si Hay Muy Buenos Castings Y Ya Le Di Algunos Castings Buenos Pero Pues Ahí Está Miren Y Acaba De Llegar Otro Miren Ese Muy Están Señores Una Preciosura Estamos Colgando La Caja Completa Miren Pura Chuladota Miren Nada Más Ahorita Los Voy A Voy A Romper Una Cajita Y La Voy A Dejar Miren Ahí Está Miren Puras Perronas Familia Puras Perronzotas Miren Por Es Que Les Digo Que Salgan A Cazar Si Sale Familia Si Salen Las Perronas Miren Ahí Está Y Bueno Pues Ahí Los Dejo Familia Vamos A Seguir Este Dándole A La Casacha Miren Este Lotus Ya Se La Sabe Ya No Me Voy A Llevar Nada Yo Yo Ya Tengo Suficiente De Esta Caja Y Miren El Knight Rider Chuladota Mire Una Unas Perronas Ahí Está Mire Chuladota Señores Chuladotas Chuladotas Familia Coleccionista Ahí Está Mire Mire Este Acura Me Voy A Llevar El Acura Miren El Acura No Lo Tengo Me Lo Voy A Llevar Está Muy Bonito La Neta Al fin Si Me Si Me Convenció Pero Más Más Llevo Por Un Cambio No Es Para Mí Es Para Un Cambio Que Tengo Por Ahí Miren Estamos Colgando Todo Ya Está Otro Cazador Checando Las Cajas Más Que Ya Se La Sabe Familia Miren Los TV Series Miren Esta Ahí Está Pues Si Familia Así Es Así Es Esto Así Es Este Business Pónganse Las Pilas Aquel Que No Corre Vuela Mire Ahí Está Familia Ya La Colgué Todita En Total Eran Seis Cajas Seis Cajas Banda Mire Seis Cajonas De Estas Y Pues Miren Aquí Hay Otros El Señor Sacó Y No Más Avento El Señor Que Trabaja Aquí Pero Yo Voy A Hacer Este Lo Voy A Acomodar Bien Chido Mire Más Agarro El Señor Sacó Y Los Empezó A Aventar Mire Ya Llenamos Ahí Bien Llenito De La Caja G Familia Mire Como La Ve Y Pues Ahí Está Nos Fue Muy Bien El Día De Hoy Muy Pero Que Muy Bien La Neta No Nos Podemos Quejar Y Bueno Pues Ahí Está Es Todo Familia Cuídense Mucho Ya Se La Saben Echen Ganas A La Cacería Si Salen Y Pues Ahí Está Vamos A Acomodarlos Bien Bonito Quede Bien Chulo Y Pues Bueno Vámonos Nos Vemos En La Que Sigue Salieron Los Perrones Ahí Está Miren Ahí Está Chulo Chulo Quedó Sorry Por la Mariana Que Las Estoy Poniendo Pero Miren Aquí Otra Jondita Y Este Andaba Buscando Para Dárselo Y Es Que El Señor Lo Sacó Y No Lo Vio Este Si Me Lo Voy a Llevar Los Jondas No Los Voy a Dejar Miren Esas Jonditas No Se Quedan No Los Puedo Dejar Porque Si Son Muy Buenos Cambios Y Mucha Gente Que Si Los Busca Y Ya Como Quiera Pues Ya Llegaron Los Cazadores Ahorita Están Llegando Están Jalando Sus Piezas Ahí Donde Están Las Cajas Y Bueno Pues Ahora Si Que Matanga Dijo La Changa Hoy Nos Tocó A Nosotros Cuídense Mucho Y Vamos Al Siguiente Tindón Miren Ya Quedo Fuga